El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, señaló que la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la cual prohíbe las manifestaciones públicas en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral, forma parte de artimañas políticas. Eso es un derecho constitucional a la manifestación que la Corte no lo puede decidir. Y por eso nosotros en un nuevo tiempo llamamos a no acatar esta disposición. El CNE tendría que hacer malabarismos para que el revocatorio no se hiciera este año. En ese mismo sentido, el parlamentario opositor Juan Andrés Mejía asegura que, desde hace varios meses, el Tribunal Supremo se coloca al margen de la ley y destacó que la oposición no reconocerá decretos que vulneren los derechos de los ciudadanos. No vamos a reconocer desde la Asamblea Nacional decretos que intentan imponer en Venezuela una dictadura por la vida de los hechos, una dictadura sustentada básicamente en dos grupos, la cúpula institucional de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, dominado en este momento por el gobierno. Por su parte, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello catalogó como acertadas las decisiones del máximo tribunal del país y aseguró que no es posible que el referéndum revocatorio presidencial se pueda realizar durante el presente año. Este año es total y absolutamente imposible. No hay forma ni manera que este año haya ningún referendo. Del mismo modo, la canciller venezolana, Adelcy Rodríguez, aseveró que frente a las dificultades y a las presuntas arremetidas de gobiernos extranjeros, defenderán la revolución bolivariana. No nos dejemos engañar. Aquí hay revolución para rato y eso le da futuro y esperanza al pueblo de Venezuela. Álvaro Algarra, Bosqueamérica, Caracas. Álvaro Algarra, Bosqueamérica.